Se ha terminado tu juego, márchate te lo ruego, ya no puedo ni verte Se descubrió tu mentira y se vi que fingías cuando decías quererme Pues de este fracaso me has dejado llorando, me has dejado sufriendo Tengo que resignarme a no pensar en amarte aunque me esté muriendo Y ahora vete, porque ya no te quiero Y ahora vete, se ha terminado lo nuestro Y ahora vete, ay mi amor fue sincero Y ahora vete, porque ya no te quiero Recuerdo que nos juramos toda la vida amarnos pero tu no cumpliste Ya no estás en mi memoria, te arrancaré de mi historia, olvidaré que tu fuiste La persona que amaba y solo me engañaba derrumbando mis sueños No tienes que disculparte, solo debes marcharte, se ha terminado lo nuestro Y ahora vete, porque ya no te quiero Y ahora vete, se ha terminado lo nuestro Y ahora vete, ay mi amor fue sincero Y ahora vete, porque ya no te quiero Y ahora vete, yo te perdone tu juego Y ahora vete, se ha terminado lo nuestro Y ahora vete, ay mi amor fue sincero Y ahora vete, porque ya no te quiero Ya no te quiero Y ahora vete, ay mi amor es así Gracias por ver el video.